¡Suscríbete! Todos me critican que yo no valgo nada Todos me critican que yo no valgo nada Tan solo porque yo ando de lianches y de sombrero y mi fondito de lana Tan solo porque yo ando de lianches y de sombrero y mi fondito de lana Yo vivo en el campo criando mi ganado Yo vivo en el campo criando mi ganado Tengo mi vaca lechera, mi buena yunta de toros y mi caballo apeirado Tengo mi vaca lechera, mi buena yunta de toros y mi caballo apeirado Saca tu parejita Juan Tirado, Reinaldina Vargas y a gozar que ha dicho ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.